Música 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 Ver un cambio de verdad Música Creo que hay que ser más optimista. Un vertedero enorme se nace. Sí, de incidencia en plan de partidos nacionales. Se guían mucho por las noticias de... Para eso hace falta una cita más acrítica, hace falta que seamos cada vez más. Era un problema, ¿no? Concienciar a la gente, como lanzar campañas de... Poder hacer por Global Challenge, cuáles son las varias actividades. Que sea, que amativo que sea, con colores... Y después, lo siguiente, pondría... Sería conveniente establecer roles, ¿no? La inclusión de tanto personas con discapacidad y demás... Todo el mundo, para disfrutarla. He visto interés real. ¡No hay talent!